aquí los chavitos están aquí por paloteando toda la planta los fuertes nos están viendo ¿cómo estamos? bien, bien, gracias de ganas de toda la planta la familia ¿estamos bien? estamos bien, un ratito echando un palote y también la venta la venta era ahí están las pandoras también ahí tenemos también a los familia Solano también echándole ganas como siempre no dejan nada un saludito a toda la flota ¿cómo estamos? cuando lo ven es de Facebook bien, echándole ganas la flota felicidades un saludito a toda la flota a la familia que viene ahora gracias, gracias es un poco de calor ya estamos aquí en papaloteando Tultepec ahí todos los están conectándose gracias por compartir y pues ya es lo que tenemos aquí en Tultepec ahora es un poquito de aire echándole ganas a todos los muchachos que tienen esos papalotes esos por ahí la flota también ahí tenemos la venta de buen provechito hola buenas tardes buenas tardes buen provechito y también tenemos al hospital y también de hola ¿cómo estamos Mestro? aquí mira echándole ganas venta de rapalotes los mejores no, no tanto pero ya se llevaron teníamos de aquellos de los triángulos ah eso también eso también es lo que nos lo impide y también tenemos la venta aquí de cueritos híjole qué coraje eso para el antojo felicidades gracias eso bien 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 aquí tenemos venganse venganse aquí en estamos en los terrenos de la feria cero alcohol hola ¿cómo estamos? felicidades gracias excelente trabajo lo que están haciendo ustedes felicidades amigo hola ¿cómo estamos? bien 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 hecho ya casi terminando ya ya estamos esperando la venta de los papalotes ¿tienes otro Spiderman aquí o bajo en la cara no ahí están ahí acá abajo los bebés están aquí hola ¿cómo estamos? eso ¿de dónde vienen amigo? de aquí de Huautitlán de Huautitlán felicidades amigo por la invitación de llegar aquí papaloteano Tultepec felicidades gracias al contrario felicidades a todos los que están viniendo a compartir lo que tenemos aquí en Tultepec por aquí los esperamos dense una vueltecita ajá estamos aquí para que nos venjamos a divertir un poquito con los niños y a disfrutar un ratito a la tarde claro eso cero alcohol cero alcohol todos bien bien portaditos bien portaditos gracias continuamos ahí con las demás este por aquí tenemos la venta de de ricos por aquí llegó el hornazo muchas buenas provechito gracias con permiso vamos a decir quién no va a venir de dónde vienes amiga de Nextlalpan de Nextlalpan que bueno y tú amiguita también de Nextlalpan claro felicidad de Dios por venir aquí a Tultepec bienvenidas aquí en papaloteano que tenemos ahora sí no al contrario es aquí por venir amiga y qué te parece papaloteano amiga eso ya están hablando de papaloteano eso vamos a ir con los puestos que tenemos de aquí de este lado pues ya con los buen provechito no nada ya nada nada buen provechito a las amigas que están vendiendo aquí estamos aquí ya ya tenemos por ahí chicharrones preparados los dorilocos aquí hay muchas cosas pues miren ya les vamos a hacer un escaneo a todos los lugares que están aquí saludos a todos Charlie Arenas José Cortés saludos ah claro Charlie Vega sí a todos los amigos están viendo esta transmisión felicidades buen provecho a la familia Romero que ahora sí me hablan buen provecho gracias gracias buen provecho ahora sí la mano en la masa buen provechito gracias ah chicas felicidades ahora que tenemos la venta claro tacos dorados hombre una máquina de gastronomía quién no va a venir aquí felicidades tenemos lo más referente a la de captura felicidades manolidades increíble carlos cortés saludos de parte de manuel cortés hace saluditos de manuel cortés felicidades y también por ahí tenemos a nuestra gran artista en caritas caritas no lo molesten por favor pinta carita así hoy un hombre no te van a hacer no te van a hacer no te van a hacer no te van a acabar nunca tenemos las fotos de hace un año y los videos felicidades por aquí de este lado son los primeros en llegar en todo es lo que tenemos aquí tenemos a chavar también artesanías felicidades gracias se van a mochar con un chesco mínimo charlaria saludos desde a gente desde guatemala así gracias carlos cortés saluditos a manuel cortel así es mira aquí está compadre no a mano derecha te dije te dije a mano derecha el celular es de guatemala tercer puesto cuarto así es saluditos ahí a los de san juan también a toda la familia que están viendo esta transmisión gracias ahí tenemos por ahí arriba ah también chicas como estamos como estamos de vender palomitas eso con razón somos los número uno en comer palomitas felicidades saludos también para los la familia romero saluditos a esos saludos gracias amiga por compartir que harta chamba saludos a mí para nuestro amigo vengase papaloteando eso todo el día aquí en los terrenos de la feria vénganse compren su papalote claro claro Lorena Pineda saludos felicidades hola chapis por aquí me está comentando Kevin Hernández también saludos gracias aduna sí gracias aduna felicidades el hospital de papalotes también pastada ricas también tenemos por aquí tenemos también elotes esquites 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 pero fuerte eso ahora sí que no lo hace de tos más fuerte a ver es que no puedo como que no sin duda que el celular paletas de hielo ahora sí ahora sí con razón y la patrana hola de galleta oreo hijo qué coraje me vas a hacer ahora ya y el estado así reventando y de hielo tenemos de mango y de tamarindo qué riquísima con qué tenemos el gusto a ver dígame con helados y paletas el güero el güero eso la voz correcta dijo ya la excelencia de esa gran lo delicia hombre todo natural vengase por acá y helado de vainilla y helado de vainilla ah hombre digo de mamey perdón de mamey perdón mamey no pues todos todo lo que hagan es riquísimo con el güero y más usted es la principal autora de todo esto gracias si no es porque le está dando sus buenos ahora fue la hija ahora fue la hija saludos para mí para la familia de González no Durán González felicidades esas ricas y excelentes paletas nieves y el güero aguas ah no hombre ya ya se me hizo hoy te regreso por una docena hasta luego 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 aquí también tenemos este tortas también tenemos tortas hay de todo un poquito felicidades gracias tortas que más tienes ajá que más aguas aguas chicharrones cafés cafés eso sopa de todo de todo un poquito eso miren aquí lo que hay empapaloteando venganse muchachos ya lo que tenemos aquí en Tultepec helado ya están por ahí gritando la gente y también aquí tenemos las ricas con razón llegan ahí el aroma bien riquísimo felicidades gracias a ver a 10 eso miren eso no hombre con esta con esa salsa porque dije todo nos rompió la hiel sí claro con esa salsa ya con eso eso sí felicidades de dónde vienen amigas de dónde somos de aquí de Tultepec qué le parece el aroma recordar tiempos aquellos en el cual hacíamos nosotros el papalote no claro y cuando se atoraba en los árboles cuando se iba con el vecino ahí íbamos todos corriendo por el papalote felicidades sí es bonito te venían de hacer un saludo un saludo amiga pues a la familia saludos a la familia a las amigas de cuacalco a perfecto a mis tíos pues en general a toda la familia perfecto muy amable gracias y con eso nos utilizamos nos rompieron la hiel con este miren con esta salsa nos dio en toda la torre todo ya ¿qué tal está joven? buenísima jajaja está buena tiene que picar eso el mexicano tiene que picar así si no no es claro muy amable felicidades gracias buen provechito ahorita regresamos para acá y aquí tenemos también a la familia guanzales y está preparando los ricos y exquisitos ay ahora hola hola que más sopes enchilados de bollo y papa con razón llega ahí al hombre estos son los de se me va a romper la hiel los indicados hombre con eso ya si 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 de 100 chitos de 100 hombre vamos a todo dice aquí Brian dice pura calidad de gente claro Diego Corona saluditos saludos todos los están conectándose gracias por compartir hoy te riusamos hamburgues también tenemos acá también tenemos papitas tenemos muy poquito de todo los frappés también tenemos amiga los esquimos que más un poco de todo raspados raspados que más eso diablitos hombre pues vengase para acá también hay esquimos raspados un poco de todo tenemos aquí en Tintepet aquí en Papaloteando y también aquí tenemos un poco de las alitas las alitas hombre ya hola ¿cómo estamos compadre? bien eso ¿cómo estamos compadito? bien eso perfecto échale ganas ¿con qué tienes el gusto amigo? ¡ah! viene a ver otra vez eso ese sí lo sabe hacer saludos a la familia Corona Huerta sí gracias y aquí tenemos el de paletas de frutas también tenemos un poco de todo charrones preparados los cócteles también hola hola ¿cómo están? pues vengase aquí de una vez a disgustar con razón pues vengase aquí estamos en la entrada justo en la entrada a un costado pueden venir y estamos aquí en papaloteando así es toda la gente que está conectándose gracias por compartir y ahí vamos sobre no vamos a terminar buen provechito tortas nada más las únicas aquí eso también buen provechito jefa gracias por compartir eso otro día más de otro día más de vida bendita Dios buen provecho ahora sí los agarramos ven y aquí tenemos con nuestras amigas vendiendo ¿qué son? a ver sandías locas no hombre no no vamos a parar de esta sandía con una nada más gracias no no la acabamos buen provechito y aquí tenemos también los palomitas de matequilla de 10 de a 15 así es para para vengase de 10 y de 15 eso vinimos aquí de este lado y también tenemos hoy también para los amigos de con Alonso en clan vamos a estar al rato en lo que es hola amigo buen provechito echamos a luz a la familia luna bueno hasta luego este al rato vamos a estar en bicicleteando ahí en el centro hay los que les gusten de acompañarnos vamos a estar en el centro y vamos a venir aquí hola buenas tardes ¿cómo estamos? bien echando las ganas así es ¿qué tal? ¿cómo le parece? bien perfecto ¿de dónde viene la mía? bien la masa de aquí de Tutepe felicidades aquí estamos los mejores claro bien organizados eso ven aquí con el hombre al rato regresamos con bicicleteando al rato regresamos ahí está el bello para que me vengas ah sí ahorita es el que está moviendo el asunto ahí eso está dando el pase también hay que saludar a ellos que son lo principal de estos detalles de que la circulación sea muy buena ¿verdad amigo? ¿cómo estamos? buenas tardes a todos eso aquí lo estamos esperando papabloteando eso un año más dos años que no sirve adelante pasale intermitente nada más ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estamos? un día de festejo con la familia en terrenos de la feria de la feria internacional de la pirotecnia eso perfecto aquí lo estamos esperando a toda la gente que gusta acompañarnos a eso perfecto una tarde familiar para toda la gente que quiera este venir acá a papablotear un ratito con los niños perfecto bueno ahorita regresamos apenas empezamos esto ahorita regresamos amigo gracias y ese es el detalle de que esta persona son los responsables de la circulación entonces hay que también mandarle un fuerte saludo por ellos en lo que es la circulación de los vehículos todo eso eh si se atoja papas chamoy locas ahora lee eso no los había visto amiga si son papas locas a eso muy bien muy miguelito salsamagi eso tenemos congelados puros atojos aquí claro para que se vengan está perfecta gracias entonces estamos en costado de la entrada ahí también están aquí las papas locas pueden venir aquí nuestra amiga nuestra amiga que Nayeli felicidades gracias al contrario aquí también tenemos también los dorilocos refrescos chicharrones un poco de todo un poco de todo entonces vengase para acá a papaloteando todos vengase a ti eso que se vengan venganse venganse por aquí dice si perfecto y aquí tenemos otros amigos que también están haciendo tu dominio sobre el esfuerzo con los papalotes también que son tradicionales hola buenas tardes como estamos hola buenas tardes como estamos bien muy bien aquí echándole ganas apoyando a todos los chicos con papalotes no olviden visitarnos también tienes una página amigo si papalotes lo que el viento se llevó estamos en facebook así es y que más tenemos en donde se encuentran en la página youtube la página se encuentra en facebook y ahí van a encontrar invitaciones para los diferentes eventos así como el que se hizo hoy papaloteando tutepec hay evento en pachuca hay evento en este en xmiquilpan va a ser de que ocho días los invitamos en el balneario tp ahí va a ser ese va a ser tempranito va a ser el domingo 3 es el próximo evento más cercano después está este bueno sigue pachuca y hay varios en hidalgo pero en la página si nos siguen ahí publicamos todos los eventos perfecto amigo muy amable con que tenemos el gusto mi nombre es ulises pérez perfecto y la página la página una vez más es papalotes lo que el viento se llevó así nos encuentran en facebook perfecto para tener más información de lo que tiene aquí y también la venta de este extraordinario lo que es el papalote claro que sí felicidades amigo muchas gracias bueno aquí en este lado también este pues ya ya están elevando varios sí un poquito de aire y es lo que ahorita estamos viendo de que sí hay este órale ah sí mira qué óvule qué tenemos acá venta de qué dorilocos qué más michelada michelada ah no esa no se llama no refresco nada más no sangrías palomitas palomitas perfecto pues vengase vengase aquí en Tultepec para polotiendo ahí tenemos con el tala ahí venimos un ratito especial ahí estamos acostados del puesto de los papalotes ya vengase un ratito un ratito aterrizamos te veo el martes te manden mensajes si me dejes estaba yo el martes te veo vale ya llegamos aquí ahora sí que siempre los agarramos y fragantes cómo estamos muestros estamos aquí tenemos el gusto muestro con mucha duna eso mucha duna mucha duna también mis amigos salvador sánchez para servirle casi no lo conocemos nada más cuando andamos besando qué bueno que me estás aquí así es visitando no es que no no lo conocemos cuando no está en Tultepec cuando está fuera de Tultepec es cuando dice ahhh él cómo no el chaval el chavita el chavita cómo que no aquí lo tenemos chavita cómo no ha trascendido ha trascendido sí si está con equipo eso al contrario cómo no mira está el equipazo jajaja buen provechito cómo estamos maestro bien buenas tardes bien buenas tardes buenas tardes buen provecho a todos nos vamos porque aquí está el león sí no aguas con el león sí no es que ya me voy porque vamos a echarle un león jajaja no pero ya comió bien ah bueno sale pues ha hecho buen provechito a todos ahí nos vamos entonces ahí estamos en contacto felicidades a todos están conectándose vamos a llegar a otro lugar donde están viene rico todo ahhh ese aroma de seguro el maestro Luis está está haciendo todo esto haciendo clacoyos haciendo todo esto festín sin él no puede hacer algo así ahí está echándole la eso con razón está saliendo todo sabroso maestro felicidades por acá julia por el alta hace el fuchi dice felicidades con razón estamos aquí buen provecho eh que vamos a ver si nos agarramos infragantes buen provechito maestro eso gracias estamos al rato nos vemos a las fotografías sale pues con permiso dorilocos y los demás muchachos felicidades que más tenemos por ahí tacos ahora qué no ya no nos ven esos dorilocos doritos cueritos perfecto bueno ahorita realizamos vamos a otro lado de ahí también con los amigos hola como estamos maestros un ratito buen provechito saludos a toda la familia corona eso aquí aquí de Tultepec oye muchachos que ustedes en 12 vaya todo el centro hay un montón de basura ah no es cierto no no le cogen su basura que pasa como estamos bien bien felicidades haciendo coraje porque no levantan su basura todo esto vamos a poderlo mantener si 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 tomamos las indicaciones así claro de aquel lado también llegaron con sus cantones varios cantones de Caguama y es más leve muchachos hay muchos niños hay mucha familia vino a disfrutar de Chido nada más tranquilo pero de ahí en fuera tranquilo muy contento eso bueno perfecto hola hola que tal como estamos todo está bonito perfecto vengase aquí con las ricas y sabrosas nieves de artesanales desde 1921 Manuelito número 1 saludos a todos muchachos gracias por venir gracias saludos a todos un provechito amigo como estamos no hombre ahorita no quieren ni hablar no 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 como estamos hola bien bien que tal que te parece muy bien muy bonito mira perfecto ya traje a mi niño a elevar su papalota eso perfecto y ahorita también va para allá ahorita un provechito a todos los están conectándose ya está la elevación masiva de globos de globos también dice un cuate pero de de harto agua dice porque está calor está muy bueno tenemos de limón tamarindo mango vainilla queso guanábana fresa con cremo este queso con salsamora mamey donde estamos un poquito más de agua eso es lo principal agüita saluditos amarito mango limón son las de agua y las de agua de base de leche tarasolano también saluditos saludos a los salvos también brayan saludos al joven armando isaac mendoza así gracias saluditos vamos conectamos ahorita en esta transmisión felicidades a los que vengan estamos llenos de pero de agua necesitamos jefecito buenas tardes como estamos bien eso perfecto qué le parece eso lo de papaloteando ya se había perdido lo de papaloteando eso pero ahora llegó felicidades a su familia que lo trajo a ver un evento más felicidades ella la culpable felicidades felicidades por tener a su papá esos buenos momentos hay que disfrutarlos pero más que nada en compañía de él y su papá felicidades gracias jefecito échale ganas con su permiso échale ganas ahí de este lado hola buenas tardes ¿cómo estamos? bien 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 en los buenos nieves de Manuelito pues hay hay más o menos hacemos la lucha no hombre que hay pasados y los amigos también ahí de Santisabel felicidades ¿cómo estamos amor? bien hicimos amorrazo del buen transporte público eso ya no no al contrario quedan todavía no siguen todavía porque son vivos ya cuando ya nos dices ya pusimos otro lado ya sería todo detalle bueno felicidades amigos también que fueron del transporte excelentes choferes felicidades porque todavía son felicidades bueno vamos a compartir esta transmisión con los demás que tenemos aquí de este lado con la familia por ahí tenemos a la familia Sánchez de este lado por ahí me están comentando viene la familia Sánchez amigos papalotes ahí están ya hola ¿cómo estamos? echándole ganas buen provecho buen provecho ya casi terminando eso felicidades gracias bueno bonito y barato nada más aquí aprovechen aprovechen eso eso buen provechito ¿de dónde vienen amigo? saluditos aquí en Tulte de papalotes ¿de dónde vienen? de San Pablo de Salinas acá cerquita cerquititos de aquí o sea que nos atravesaron sí andamos en el agua ahorita buen provechito siento ese calor como no bueno felicidades gracias gracias por compartir ahorita nos vemos entonces buenas tardes con permiso ya casi terminan ya casi terminan hay muchos tipos de de papalote y estilos también de papalote y más que nada ahora sí lo principal con la familia allá todos están conectando felicidades gracias por compartir miren ya ya que se termina jefe ya casi terminan ya casi nos venden como unos diez mil y nos vamos dale ya nos vamos a hacer ya nos vamos ya sí es cierto ya casi ya se están terminando ya casi ya me jefe ya casi ya casi tenemos de varios estilos tamaños y formas sí tenemos por esposa este es el más este es el más vendido ajá ah bien entonces entonces no se pierdan este lugar también aquí tenemos a los de joven ¿de dónde viene? aquí de San Mateo San Mateo cerquita sí de Tultitlán Tultitlán hombre nos vale la pena venir sí sí valió la pena felicidades gracias por compartir y qué le parece su papá loteando aquí en Tultepec estamos bien ya desde que iniciaron así que con poquita gente ya va creciendo poco a poco hecho gracias amigo ahorita vamos por aquí de este lado con su permiso vamos a echarle por aquí lo que tenemos vamos nomás es una parte porque sí ya tenemos muchos muchos lugares donde están este pues mucho ahora sí todos tienen algo de especial aquí los lugares donde vamos buenas tardes salitas al carbón órale las únicas eso órale órale con razón eran ustedes los que se acaparan todo hombre pues con razón miren quien las prepara ay hombre con eso con eso no pues ya tiene la la experiencia sí la experiencia y todo ya tienen acá ustedes con razón no hombre ah gracias miren la atención es lo principal gracias si se fijó que sí así es ¿cómo estamos amigos? ¿bien? ¿tú no grabamos todo allá en el barrio de Guadalupe? así es si se lo grabamos si si lo grabamos ahí tengo los videos y las fotos ¿sí? algún día de esto te los paso ¿qué te parece? ¿bam? hecha qué bueno ¿no? de que la gente juegue bueno las generaciones de niños como ustedes tengan eso ¿no? de seguir todo eso en las costumbres tradiciones ¿verdad? tradiciones es lo principal y usted más que nada lo que haya el legado que les deje a sus sobrinos nietos o a toda la gente que a los compañeros compañeros ¿verdad? sí pues sí las alitas con razón hombre nos dieron un gancho a la liga fácil ¿verdad? ajá ¿qué le parece que papalotienda este? muy bonito está muy bonito esto qué bueno qué bueno que estas tradiciones sigan ¿verdad? que no se pierdan y que que venga la gente a Turtepea a ver todas las tradiciones que hay en el pueblo no y usted que tiene un legado que dejar a los demás felicidades porque gracias a usted también creen en todo lo que han hecho de niños ahora les toca a ellos compartir lo que tenemos gracias también los niños mira ya están preguntando a los toros si tienen las fotos y así con mucho gusto les vamos a dar gracias ¿gusto analita? no, no, no ya utilizamos primero vamos a dar la vuelta ahorita regresamos perfecto gracias muy amable miren fíjense la atención que tenemos aquí en Tultete lo que tenemos gracias por el agüita por el refresquito muy amable no, bueno nos lo echamos ya que miren dice que al set ni degarle el agua gracias felicidades amigos gracias nos vemos hasta luego hasta luego vamos ahí de este lado hola joven ¿cómo estamos? eso también te lo metiendo en vivo eso ¿qué le parece salir? claro qué bueno felicidades a usted porque es algo especial dentro de Tultepec lo que es el corazón que hace de compartir lo de las tradiciones y toda la fe y devoción a todas las imágenes que tenemos en Tultepec gracias a usted también claro que sigamos participando todos eso para esos buenos momentos la ciudad familiar eso y que no se acaben las tradiciones eso muy amable pero usted lo principal que es usted el forjador de todo esto una gran familia que tiene gracias no al contrario por compartir nos vemos hecho vamos ahí de este lado ahí con todos los amigos ya casi echando a la verdad échale échale solo solo si se puede ahí va ahí va si se puede si se puede si se puede si se puede de donde vienen amiga donde vienen de aquí de Tulte que bien que ven pero lo más bonito que tiene felicidades que bueno no que se preocupan de ello de que de que compartir esto es algo bueno bonito y familiar felicidades por traer a su jefecita que le parece que le parece jefecita lo que está viendo ahorita hijo muy bonita recuerda las travesuras que hacía de chamacá mandé recuerda esos momentos también no porque en esos tiempos no había no había estos tiempos no y luego ni tiempo para jugar no había tiempo para jugar para trabajar más que nada para seguir adelante pero que cree ahí tiene sus hijos los nietos que se dio los traen ahora en este día y los está disfrutando felicidades gracias por compartir bueno nos vemos amigos gracias y de este lado miren ya todo lo que tenemos aquí en Tultupec ahí venimos a mí con todos los amigos hola ¿cómo estamos amigos? eso ¿cómo estamos? bien eso los amigos aquí ¿cómo estamos amigo? aquí la papaloteada eso bien 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 con las festividades y el pueblo y las actividades para que se reúna la familia aquí es lo principal que se reúna la familia y que nos acompañen aquí cada año y que no se pierda todas las tradiciones bueno un saludito aquí vamos a mandar Piruchunas aquí aquí estamos perfecto no hombre miren aquí está la patrona esas felicidades como estamos bien chau no hay un ratito ahí toda la frota ahí también saludos maestros mira ya los agarramos enfragantes ay ya sé quién es el bueno que hace los papalotes con razón hombre está saliendo bien te digo híjole por mayoría sí felicidades saludte a quien a la familia a quien a Flores Orozco Martínez perfecto he hecho buen provechito a todos hola como somos buenas tardes buen provecho buen provecho gustando un ratito también a toda la gente que está viendo esta transmisión felicidades pues ya tenemos todo esto entonces a Dios echándole ganas pues hay mucho 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 que compartir oye niños si se lo trajeron ahora sí ¿cómo estamos? buenas tardes híjole está dando bien perfecto así debe de ser uniendo a la familia este detalle en papalotiano ¿qué le parece? detalle de papalotiano ¿qué le recuerda eso? son fotos bueno cuando éramos chicos ándele todavía sigue todavía sigue eso a ver díganme a ver ¿te conoces? claro está como reporteando gracias estamos en una página de Facebook y ahí está aparece lo bajo en Facebook y lo subo a YouTube y lo pueden compartir con toda la familia ¿qué le parece de detalle que ahorita compartiendo con la gente? se ve bonito ¿qué le recuerda a ver? bueno nuestra niñez nuestra infancia eso perfecto muy bien joven ya nos llegó ahora sí nos pegó al corazón y ahorita es un legado que está compartiendo con la familia bien felicidades por venir híjole híjole no y los que faltan y los que faltan bien felicidades amigo que te lo paso muy bien con la jefecita que te lo paso muy bien un saludo para mi perro Jack eso perro Jack sale eso sale pues ¿por qué no lo pusieron a traer? saludos a todos están conectándose y vamos a este lado de también te quiero un al bebé saluditos eso felicidades vamos por aquí de este lado la parte de allí de este lado muy buenas tardes ¿cómo estamos amigos? buen provecho ¿qué les parece papaloteando amigos? muy padre amigo eso bien no más que nada con toda la familia felicidades por venir y pásenla muy bien aquí en su pobre casa y echarle ganas ahí ven provechito ahora sí vamos a ser de este lado lo que es el lado también tienen acá uno de papalotear de papalotes también ya casi terminan amigas no ¿qué cuál? apenas empezamos ¿qué pasó? bueno de la segunda tandada ¿no? miren cómo viene allá en la camina esa no hombre vienen ya tenis un poquito ahí van ahí van ahí van y no debería de faltar también el de las frutas ah amigo ¿cómo estamos? buenas tardes echándole ganas eso si no al contrario no al contrario bien bien chambeando como siempre tiene ese calorcito más bueno ahorita nos vemos entonces amigo ah ya casi está un poquito lejito ese amigo vientos vientos si no si la lleva eso felicidades gracias no al contrario miren ahí si se lo lleva ahí la lleva vamos ahí con los ¿qué pasó bueno cómo estamos bien eso un saludo a quién a mi hermano eso a tu hermano felicidades si por ahí nos está comentando falta el agua de hermanato adiós felicidades adiós amiguito adiós 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 ¿cómo estamos? ¿bien? eso adiós adiós buen provechito a todos que sean bien de esta transmisión aguas 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 ahí viene ahí viene eso ahí le va eso el gorrito le está echando ganas por ahí ahí nuestro amigo mira ahí va hombre creo que se lo dejan todo el día con el papalote ese muchacho no se canse no tiene papila para toda la noche para una semana qué rayo ni qué duracel hombre gracias amigo aguas 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 si tiene pila si tiene no triple pila es cuadruple o quintuple ahora si veanlo arde qué bonito no así es gracias amigos por compartir vamos de este lado y aquí estamos llegando más más papalotes buen provechito buen provechito todos hombre está bien los papalotes que tenemos aquí en cultepec es algo que tenemos para la flota de chile allá si se puede decir se puede haber y una aguasada de saludos con vivas y es claro lena nena hernández lina gonzález saludos también así claro mira ahí se ve el fortalecimiento de enlaces de familia con la familia si se puede siempre puede hombre ya están sacando los perrones dice aquí ya trajo los perrones dice mira eso con qué tenemos el gusto familia que garcía felicidades amigos familia garcía todos están compartiendo esto papalote vamos del otro lado ahora si vamos de izquierda a derecha porque ya casi no hay no hay lugar ya casi no hay lugar ya casi no hay lugar para los papalotes si andamos aquí y ahí están los niños lo que hacen ellos hombre ahora si está llegando mucha gente ya aquí este lado ya es obsoleto el lugar para mamá que lo lleve para echar sus papalotes ya casi no hay que pasó hermano como estamos como estamos bien bien perfecto que te parece este lugar perfecto perfecto pero ya no hay este ya no hay lugar para echar papalotes amigo ya está todo está lleno entonces ya no hay lugar felicidades por venir un saludo aquí en un amigo a toda la familia a ver dígame eso eso felicidades hoy te nos vemos entonces ahí estamos contacto buen provechito vamos a echarle ganas ya lo que está comentando a los muchachos que ya no hay este pues ya no hay este espacio para compartir lo que es papaloteando lo que están viendo aquí toda la gente que ya no hay espacio entonces hay toda la gente que está compartiendo esta página felicidades ahí también tenemos a ahora quieras les cayó la voladora como estamos un saludo a la familia que flores flores así sale llegué aquí con los babies hola hola como estamos bien ya viene chato papalote eso vientos como estamos bien 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 felicidades echándole ganas mira ahí está el baby ay me está apoyando el solcito bueno vale pues ahorita nos vemos entonces amigo gracias ahí también toda la flota que está compartiendo miren órale tenía que hacer perea ay como siempre que hubo es que está para los niños sobrinos a todos los trae ahí como estamos a este vecino aquí andamos echándole ganas como siempre claro que sí para todos los amigos del facebook eso te trajiste ahora sí lo de ahí está el hilo de mira mira que los trajo aquí el man morro el man morro ahí sale pues no perfecto felicidades está bueno el papalote ahí está vientos vientos ahí saluda a toda la flota a la familia ahí está la vecina vamos a ir de este lado ya que así es este pues no vamos a caber aquí en este lugar ya no hay lugar para para más papalotes decimos hola buenas tardes ¿cómo estamos? bien eso bien saluditos saluditos buen provechito gracias gracias si ya este ya casi no es este ya no cabe a chambear dice jaja si miren ahí están ahí están los bebés son las bebés ¿cómo estamos? bien saluditos saluditos adiós buen provechito ahí están ahí están y también ahí tenemos un saludo a los barrios de San Juan San Martín San Martín ese chico ahí toda la flota es el del toro Joey también saluditos el toro eso toro Jory dale ahí estamos esto ya no hay este un saludo para los de Catepec también ah guachi ahí están los de Catepec yo soy de Tultepec no no tampoco no soy de Tulte ¿dónde es este? de Tultepec que es mío eso felicidades ahí está la protagonista ¿cómo estamos jefecita? muy buenas tardes ¿qué le parece? buenas tardes pues excelente porque pocos eventos vemos como este de papalotes eso nada más en el tiempo de aire y todo pero está rico el calor y el polvito pero aquí estamos disfrutando esta tarde muchas gracias no al contrario gracias por compartir gracias no al contrario vamos por aquí de este lado ya no es accesible ya mira ya está lleno ya se llenó esto ya está lleno ya está lleno la gente no entiende la gente no entiende pues no mira por ejemplo esa gente va en sentido contrario eso yo tengo que dar toda la vuelta para que nada más hay que hacer ordenado no nos cuesta nada sí claro y felicidades a quinto nivel no 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 porque es el el comunicador número uno de Tultepec y toda la región aledaña y dicen por ahí y todo el mundo y todo el mundo y de Tultepec para el mundo capital de la pirotecnia eso gracias mi guachi ahora que les vaya bien felicidades a quinto nivel gracias y a los organizadores de papaloteando nomás que nos oye un poco la materia del aire y este sí eso es lo que está viendo pero este aquí estamos y vamos a disfrutar perfecto como debe ser adelante quinto nivel gracias guachi vamos de este lado muy amable guachito bueno que eso nos nos inspira más confianza y adelante y ya pendientes de que llegue el aire el único detalle ve chicas que no hay aire es el único detalle es el único detalle que no hay es lo que nos da más coraje y no nos permite disfrutar venimos a pasar un momento agradable con la familia hace falta el aire para poder volar ahorita no se preocupa ahorita ya no tarda el otro día se llegó como a partir de las 6 o 7 de la noche bueno ya me voy porque lo importante es convivir eso eso que tiene chicas felicidades de donde vienen de Catepec con razón cerquita si muy cerca cerro del viento cerro del viento con razón ahí si hay ya que no pues traigan un poquito para acá un poquito verdad hecho pásenla muy bien hasta luego gracias y aquí de este lado seguimos con lo de pues ya no hay aire es lo principal que están comentando que ya no hay aire pero y también ahí con la familia buen provechito ¿cómo estamos? es en mi quinto nivel eso buenas tardes buenas tardes ¿cómo estamos a todos? con la familia con la familia disfrutando ¿cómo estamos? bien a ver dígame ¿cómo se lo están pasando? de lujo pero un único detalle que no hay aire hermano es aire por eso lo unido de abajo bajaron los papalotes porque se acabó el aire se acabó el aire aquí estamos con el rey ¿cómo estamos rey? eso ahora le está a la vanguardia la vanguardia eso bueno saluditos saluditos de toda la fruta de tu página la gracia saludala saludito amigo entonces pues ya no se pierda esta transmisión en vivo y al rato está en youtube como siempre bajamos y ya lo sigamos a youtube para que lo comparten con toda la familia ok gracias buen día a mí que quiero mandar un saludito amigo un saludo por todos amigos este todos amigos ciclistas de aquí de Tultepec a todos los grupos iniciados un amigo casi eso gracias eso todos vamos llegando más este están llegando más este papalotes el único detalle que no hay aire ahí está el único detalle buenas tardes amigos ven provechito es el único detalle se nos acabó el aire se fue ahorita regresamos ahorita riesa eso miren aquí están todos los cubos y todo eso eso nos esperamos esos son pacientes es lo bueno felicidades ahí estamos aquí dentro de lo que es hola buenas tardes no es que llegue un poquito de aire un pendiente nada más hola como estamos muchachos eso ven provecho el único detalle el aire pero no se preocupen tienen ganas de echar su palo su papalote para vender y volar ándale no hombre usted va por la otra camionetada ya se les ve sus ojitos y más mingos que ahorita va por ellos ahorita va por ellos ahorita un lado otra vuelta ya llegó la otra camionetada híjole miren ya llegó la otra camionetada estamos vendiendo a la venta a la venta ajá con quien venta a ver amigo dígame entre artesanías cartón y para servirles eso de varios modelos tipos y de precios y de precios también y si no lo pueden volar nosotros se lo volamos eso bueno felicidades amigo saluditos ahí para mingos la familia y a ver familia que todas urbana urbana hernández rodríguez todos eso ya ven los cervantes cervantes perfecto entonces aquí también tenemos la venta de papalotes entonces que vénganse aquí con los amigos está a un costado de ya a un costado de los términos de los terrenos ahí pueden venir vamos aquí de este lado también hay este ventas vamos ¿cómo estamos? esperando nomás el airecito mire eso hijo todo si dice que ahí está toda la maletota mira esperando si el airecito eh no pues ya están llegando más papalotes de este lado están comentando por ahí mira las camionetadas están llegando más comentadas si amigo que no había papalotes mira sobran mira felicidades gracias buen provechito buen provechito a todos ahorita están aprovechando lo que no hay aire pues echándole ganas al buen provecho buen provechito a todos los están conectándose gracias a compartir y aguas aguas con el león aguas con el león ya casi ya que sí buenas tardes a todos buen provecho buen provecho buen provecho pues somos venta a venta a venta de papalotes buenos bonitos y baratos eso es decir es bueno buen provecho buen provecho chamoyadas dice vengase por acá en la esquina esperando aquí en lo que empieza ahorita el aire y aquí hay las chamoyadas con las amigas con la familia que eso directamente de dónde con razón son bien agarridas familia que venganse buen provechito a todos buenas tardes buen provecho para la familia que está compartiendo buen provechito a todos carnitas asadas ahí están ya ya casi casi amigo ya casi agarralo bien agarralo bien agarralo bien no se va a echar a correr eso amigo ahorita 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 no te desesperes ya lo puse nervioso ya aguas con el león ya casi ya casi amigo no te preocupes ya ya está llegando el viento no tiene talo no tiene talo muy lindo felicidades si gracias a todos están conectándose gracias vemos de este lado aquí de este lado con toda la familia buenas tardes como estamos buen provechito parale no están por ahí no sé como que los conozco claro maestro buen provechito gracias ahora si llegamos a la hora exacta seguro está ahí hermano provechito ahí a todos la flota ahora que horas el único detalle que no hay aire el único detalle y también están aquí las hospitalarias están arreglando este muñeco y este joven aquí los hechos papalote ah bueno mal le vale bueno nos vamos aquí de este lado buenas tardes ya casi ya casi lo bonito tampoco eso buen provechito entonces ahí también en este aquí en la parte de la esquina de los terrenos está la venta de buen provecho jóvenes saludos para los chivoreas así es tenemos aquí lo que tenemos en Tultepec es algo ya ya empezó un poco de aire de viento entonces están aprovechando a toda la gente que está viendo esta televisión felicidades buen provechito y llegamos al lado exacto también hijo es decir necesitan un buen doctor miren aquí está un buen doctor ahí está echándole ganas salvándole y si si no hombre ya casi termina ya casi es uno de los cuatrocientos mil papalotes que van a venir el rato no eso es cierto así ya sabe su chamba lo bueno no hombre ahí está no pero esta va más no más cañón no si ya te pero te lo echa no te preocupes una cinco cinta saluditos gracias buen provecho vamos de este lado también compartir todo lo que tenemos aquí en Tepec en este momento buen provechito saludos con que tenemos el gusto familia que Solano Solano que más buen provecho Suárez que más Luna que más Hernández Rodríguez Urbán 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 eso anillo no eso ya viene entrado la están grabando la están grabando buen provechito gracias bueno buen provechito a todos los que hacen ya me di mi vuelta mira ahorita me dejen que se me bajen un ratito gracias buen provechito buen provechito no gracias a ustedes por compartir gracias a ustedes y de este lado hambre con razón son los ahora si se pasaron vienen con todo ustedes si vienen con todo así claro si ya vienen con todo eso con razón si se la sabe mira eso ya se la sabe no venían con todo entonces venganse aquí ya casi van a terminar que tenemos un rumbo una estrella y son de gran dimensión va a estar bueno va a estar bueno bueno ahorita nos vemos entonces amigos felicidades gracias por compartir toda la flota por allá vamos por allá buen provechito ¿cómo estamos? ¿bien? familia gonzález gonzález ¿dónde están? familia que esté por ahí se me está pasando sánchez eso ¿qué más? ¿qué más? valdepeña valdepeña ¿qué más? ¿qué más? gonzález gonzález ya empezó ya empezó ya empezó un poquito de viento en la parte de aquí lo que tenemos en el en el el papalotiendo terminado aquí papalotiendo nos vamos ahí al centro de Tultepec con nuestro amigo a ver sale después va una ola una ola una ola tres no hombre si se la no ya ni hablar ahí nos si se la rifan felicidades gracias por compartir hoy te revisamos mire va a perder el peso mire ven por besito hoy te revisamos ven por besito así es sí estamos aquí buenas tardes prevenidos valen por dos felicidades gracias no sí ya venían prevenidos felicidades hola buenas tardes buen provechito proviso ya que todos están conectándose ya empezó un poco de viento ya está haciendo lo de lo que es no lo realidad es papalotiendo un saludito para nuestro amigo temo no sé por dónde desmaral temo no sé desmaral temo temo mierda ahora qué ahí está temo chicos democráticos solito familia cortez felicidades gracias amigo así es felicidades para los rusos para los rusos ay mis ojos azules saluditos que felicita buenas tardes eso como estamos bien felicidades gracias por venir felicidad gracias felicita eso bien eso nada de llorar eso nada de llorar eso vale felicidades a todos están conectándose gracias por compartir un saludo a la familia cortez la familia sánchez la familia pues todos están ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí está casi lleno felicidades ¿cuántos metros tendrá? sí como unos 400 metros o más medio sí ahí va ahí va ahí la llevan ahí la llevan pues ya llegó un poquito saludos a toda la flota saludos a la familia cortez saludos a la familia cortez eso presentes buen humor felicidad buen provecho un saludo también por la familia urbán ya regresamos por acá buen provechito ¿cómo estamos? eso agüita de horchata agüita de horchata de los dioses de los dioses buen provechito bueno ya voy lleno no ya estoy chida no mejor ahí voy buen provecho gracias por compartir y tenemos eso de lo que tenemos aquí en Pukepe buen provecho buenas tardes ¿cómo estamos? bien 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 buen provechito eso no pues con razón están con el jefe de jefes mira buen provecho salud 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 como que le recuerda algo ¿no? joven estos días a ver díganos cuando andaba ahí por el barrio de San Martín echando sus cada rato eso y bien cada rato felicidades nos dé vida y gusto felicidades y gracias por compartir por tener a su a su papá en estos buenos tiempos felicidades a todos gracias gracias buen provechito no sé dónde lo he visto joven pero no soy yo siempre no no estoy dale ya casi están esto lo de papaloteando están la en la parte alta ya están varios y pues ya entonces ya el último mes de este lado muy buenas tardes no sé pero me dijo un un pajarito que por aquí hay una linda guapa y joven y bella y hermosa que por ahí creo que cumplió años pero me comentaron no sé y siempre sigue guapa felicidades muy amable por traerlos a usted más que nada ustedes son los principales de esto de este detalle de que ha entreído a su mamá para festejar y todo eso y compartir los bellos momentos felicidades gracias a ti bueno nos vamos por ahí porque si no nos van a agarrar gracias a todos gracias provechito buen provecho voy por allá mi compadre ahora aquí mi compadre mira no se deje esperar en todo está en todo está menos en ah no es cierto bueno como estamos compadre buenas tardes que pasamos compadre felicidades gracias gracias al contrario como que se recordaron como 40 años que se vienen más o menos por ahí así de cuando era chamaco sigue siendo chamaco no nomás eso sí eso sí eso es lo principal bueno entonces nos despedimos un saludo aquí a un compadito gracias compadito un saludo aquí a la familia cortés un saludo a la familia a la familia Vázquez Vázquez y también el retoño que está por ahí si nos va a alcanzar ¿verdad? ya nos vamos a dar los corrazos bueno felicidades compadito se lo pasé muy bien vamos a este lado ya casi son los últimos detalles en esta transmisión y vamos a echarle ganas ya casi ya casi llega ya casi echándole ganas ya ahí van ahí van ahí van échale sale güero échale tú sí puede a ver échale eso eso sale 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 va 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 eso eso ahí va ahí va el güero eso de julio dice lindo felicidades gracias también las bebés que están ahí todas nuestras transmisiones en vivo gracias por compartir y nos vamos de este lado creo que de este lado ya casi jefe ya casi no y me está con la nieta mucho más sí está claro sí aquí lo que se une es la familia la familia y vamos a otro lugar miren ya encontramos no es tan tan largo ir sino que ya llegamos a otro lugar también que tienen eso oye usted es el acapador de los papalos aquí en Tultepe ¿dejo ven? ¿apoco no es cierto apalos? claro que sí ¿por qué tenemos el gusto maestro? aquí con gelasio vamos a ver gelasio con razón miren puro perrón puro dice que el puro de batalla trajo trajo usted maestro no pero son los guerreros esos papalotes puro guerrero trajeron hombre con razón puro guerrero trajeron traje un puro papalote guerrero ya nos desmeramos en hacer muchos papalotes sí hombre felicidades y más ahí don gelo gracias gracias ya jefecita con razón hombre iré puro papalote guerrero no hombre de los buenos aquí tengo gracias felicidades qué onda cómo estamos bueno bonito y barato no hombre si se esperó de perea mira elbejas lópez es el que los hizo elbejas esa nave intentarla subir ese avión les hace falta a los aldos de cránea eso es bueno y sin gasolina esa bien sin hidrosina mira qué hubo arale estaba al revés estaba al revés no puro perrón traen puro puro guerrero traen puro guerrero un saludo también para los de ella de tenopalco esa salida saluditos ya el pecho pero también traen ah pues con razón están saliendo buenos los papalotes como viene chupiros ya casi echándole ya ya tenemos ahí un buen de papalotes ya nos vamos a despedir porque vamos a la parte de de lo que es el final no vamos al final me están comentando de las fotografías si les vamos a poner las fotografías ahí vienen los chamacos ahí vienen ahí vienen échale 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 ganas eso echándole ganas esto ya casi terminando el recorrido un saludo un saludo para la familia rodríguez un saludo para la familia rodríguez todos sean ahí buen provecho miralo felicidades maestro papaloteando nada más eso papaloteando eso para la familia felicita a todos felicidades nos vemos porque vamos al otro hecho nos vamos saluditos nos agarramos así en fragante no me están marcando buen provechito ah felicidades como estamos bien bien buen provecho vamos Betsy saludos la familia solano sí buen provecho ya hay el campeón número uno que está allá arriba eso letras gigantes letras gigantes vamos eso no sé qué es esto si esto no es vida no sé qué es ah sí ah mira también ahí los bebés están ahí sus bicis felicidades ya casi ya están por ahí tenemos vamos por ahí gracias buen provecho buen provecho letras gigantes ya nos vamos porque tenemos otro evento ahorita regresamos bicicleteando buen provechito ya ni saco ni fotos porque ya están buen provecho a todos buen provecho felicidades por venir buen provechito a todos buen provechito ya nos vamos porque estamos sobre el tiempo por ahí me están marcando este Alonso Inclan ya vamos para allá buen provecho muchachos buen provecho buen provecho así que no buen provechito eso buena vida buen provechito saluditos buen provechito buen provechito ¿cómo estamos? bien 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 aquí disfrutando de los papalotes en este gran evento eso masivo organizado por grandes personas y bueno aquí disfrutando de este evento eso muy padre vale pues buen provechito hasta luego vamos a darle ganas porque que hacen la parte de ya llegamos al lugar con el compadre compadre juanito va a echarle ganas buen provechito llegamos a la hora de cada este por favor ven que está con su adero por favor ya mechita mechita rock está mochándose con todo todo gratis mechita rock mochita rock está mochando mochita rock está mochándose con todo eso mechita rock está mochándose saludos mechita rock está mochándose todo gratis véngase estamos regalando carnitas barbacoa barbacoa sopes guaraches 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 de llanta de 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 perfecto y para que se bajen una cubita una cubita nomás una una y de wiki y de wiki coñac buen besito nosotros nos vemos con la zona de santanera de ahí el maestro Miguel Olivares un aplauso nos vemos a todos que creo que es el mejor lugar que he escuchado que se aviente más con razón tiene para ir bomba mechita mechita rock 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 no man no se trae porra felicidades y ya dice para que para irnos si ahorita nos vamos vamos de este lado buen provecho buen provecho y también tenemos de este lado ya los últimos que se encuentran la familia cortés buen provecho como estamos buen provechito a todos ahora si venja marín felicidades gracias al contrario y ya nos vamos a despedir con esto lo que tenemos en toltepec con esta vista lo que tenemos aquí un poquito por lo que tenemos en lo de papaloteando y nos vamos nos vamos quinto nivel si así es que bonita eso si nos vamos ahí este no nos vamos de este lado porque tenemos otro trabajo felicidades allá a nuestro amigo Emanuel Reyes Manolito muchas gracias por la invitación felicidades a ver si la agarramos de DJ incógnito gracias por la invitación amigo no al contrario gracias por la invitación gracias y no nomás sea la primera la última vez cada año eso cada año eso todos pedimos buen provechito a todos están conectándose en esta página y felicidades y pues ya nos vamos ya nos vamos en esta transmisión en vivo buen provechito y también de cógnita felicidades por la invitación gracias o al contrario felicidades gracias a todos todos nos pedimos nos vamos a al siguiente lo que es lo referente a lo de bicicleteando y ahí tenemos a nuestra chica la más guapa la de las aguas incógnitas que ese día nos quedamos bien llenitos bien panzones mi amiga Pati ¿cómo estamos? ¿cómo estás? bien 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 pues ya venimos a admirar todo un espectáculo oye qué impresionante trabajo hacen los chicos de aquí de Tultepec con los papalotes ve o sea ve enfoca para allá ese es el pirámide es increíble ¿no? sí y un saludo para nuestro amigo Kutemok también no sé dónde está por ahí se esconde ¿quién sabe? por ahí anda después de la feria Kutemok de Chaparici ¿ahora qué? un descanso hay que echarle ganas pues venga 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 porque está padrísimo todo el evento es meramente familiar ahorita creo que va a venir Gansito ¿no? con la onda de bicicleteando ¿vamos por allá? ah sí va a venir para acá allá del centro de Tultepec para acá con las bicis todo es familiar vean cuántos niños están aquí congregados pues es la unión del pueblo las familias veas a la naturaleza porque así está el aire ¿no? el viento todo muy padre bueno perfecto todos nos despedimos en nuestra nos estamos invitando saludos a también nuestro Chucho aquí tenemos unos garrafoncitos de agua saluditos Choco te ibas con el agua Choco mande y hunde vamos por allá Choco estamos en contacto y aquí es el agua gracias Choco Choco compartiendo sus agüitas saluditos gracias todos nos vemos amigos nos vemos gracias muchas gracias